El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró estado de emergencia en California, autorizando así el uso de fondos federales para asistir en las tareas de atenuar los daños y evitar una mayor catástrofe en los condados afectados de Los Ángeles, Riverside, San Diego, Santa Bárbara y Ventura. Los incendios en California se extienden al norte de San Diego, los fuertes vientos que alcanzan velocidades de un huracán y las condiciones de resequedad dan fuerza a las llamas, condiciones que según las autoridades continuarán hasta el domingo. Para este viernes se detectó la creación de un foco más, elevando el número de incendios a seis, que hasta el momento han consumido 57.000 hectáreas en el estado californiano. Al menos 5.700 bomberos tratan de contener las llamas que parece se podrían prolongar por semanas. Las llamas eran tan grandes que hicimos las maletas y ya no queda nadie. El fuego ha arrasado con al menos 500 edificaciones y ha obligado la evacuación de al menos 200.000 personas. Este 2017 ha sido catalogado como el peor año de la historia de los incendios en California.